El gas LP o gas licuado del petróleo es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Lleva consigo procesos físicos y químicos, por ejemplo, el uso de metano. Los componentes del gas LP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases estables, son altamente flamables, por lo que una chispa o detonación podría representar en pocos minutos el infierno. En este video observaremos una camioneta de reparto de gas circulando un día habitual en la ciudad. El conductor parece precavido, va a una velocidad moderada. Sin embargo, el conductor que va frente a él no parece compartir el mismo estilo de conducción, frenando abruptamente, provocando un impacto con el operador de reparto. Los tanques caen al piso, liberando el gas en proporciones visibles, cuando una sola chispa en el choque provoca una explosión del gas previamente liberado. Las flamas continuas quedan presentes en los tanques que yacen en la batea. Incluso se aprecia cómo, a tal presión, uno de los tanques rueda disparado por el asfalto. Aquí tenemos otra perspectiva. La acción posterior a este accidente debería haber sido sofocar estas llamas cuanto antes, pues si los tanques llegarán a su límite de tolerancia, la reacción en cadena sería instantánea hacia los automóviles a su alrededor. Es por ello que como conductores debemos tomar precaución de todos los elementos a nuestro alrededor, pues la vida de muchos está a expensas del cuidado que cada uno, desde nuestra cabina de auto, tomemos. Extrememos precauciones. Yo soy Azazel, el vengador anónimo, y nos vemos hasta la próxima. Si te gustan este tipo de contenidos, dale like, suscríbete y comparte.